Buenas noches, estoy encantado de verles a ustedes solo porque los demás... Lo digo por ser sincero, no piensen que soy un tínico. Normalmente mis compañeros dicen que se sienten nerviosos, que tienen algún problema de tínico. ¿Presentarse a ustedes? Yo no, yo estoy tan tranquilo porque es natural que uno, con su experiencia, puede contar mucho de ellos. No serían ustedes a lo que parecen de la familia. Cuando haya que reírse en todo salario. Bueno, yo soy el encargado de presentar esta siguiente acusión. Es claro que no tenía ese señor alcalde. O sea, podríamos aprovechar un momentito con una subvención. Así que nos quedamos un poquito cortos. Bueno, no cortos de los de... en fin. No quiero equivocos o equivocos o como se pueda decir. El caso es que ya hace tantos años que se llama la tuna que es que ha cambiado tanto las cosas. Algunos no lo recordarán. Los más enfermos, los más jóvenes, incluso puede que algunos deberían a dar. Pero los mayores, como yo, sí recordamos algunas anécdotas que han cambiado a lo largo de todos estos años. Han cambiado, por ejemplo, las costumbres, los móviles, los usos. Han cambiado incluso los políticos. Don León, ¿no se lo digo por usted? No, se lo digo Don León porque luego se pone hecho en la piedra. Han cambiado los políticos. Yo me acuerdo, cuando comenzábamos esto de la tuna, que poco más o menos... Bueno, pues no prácticamente, pero sí que estaban en activo político. Se han cambiado tanto los políticos, por ejemplo. Mandaba... o hacía muy poco que había dejado de mandar a Adolfo Suárez. Era jefe de la posición Felipe González. Mandaba a los comunistas Santiago Carrillo. ¿Se acordarán ustedes? Y si no, incluso, yo les invito a que lo comprueben en las hemerotecas. Y como líder de la derecha estaba Don Manuel Fraga, lo que ha cambiado las cosas. Bueno, pues les cuento esto, por favor, que quede entre nosotros. Porque fueron a firmar un documento a las Cortes. Y Suárez, que entonces, si yo me acuerdo, para aquellos años... Se me puede ir un poco la memoria, eso sí. Y llegó como era el político más significado, el primero, que en fin había sido la transición. Y se puso antes el papel y ya se acuerdan ustedes de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez González. ¿Puedo prometer y prometo? Que yo soy el verdadero enviado de Dios a la tierra. Y firmó. Pero a continuación llegó Don Felipe González, que entonces era líder de los hotelistas. Y se puso delante el papel y dijo... Por consiguiente, me parece que hay que decirlo. Hay que decirlo. Como secretario es el verdadero del Partido Jodalista, tengo que decir... Que yo soy el verdadero enviado de Dios a la tierra. Y firmó. A continuación llegó Don Santiago Carrillo. Y si mal no recuerdo, pues también fue el multisano líder de los comunistas. Y se puso delante el papel y firmó... Santiago Carrillo. Santiago Carrillo. Entonces voy a fumar. Aseguro públicamente a los afiliados comunistas... Que yo soy el verdadero enviado de Dios a la tierra. Y por último llegó el volcán. Don Manuel Fraga. En su pleno apogeo. Se puso delante el papel y dijo... ¡Manuel Fraga y Barne! Y no recuerdo haber enviado a nadie a la tierra. En los últimos años, y muchos más, viene esta canción que es popularísima. No recuerdo muy bien quién la compuso. Solo sé que se la atribuyeron unos señores de México que cantaban boleros y se quedaron tan panchos. Pero la composición que queremos dedicar con todo nuestro cariño, incluso a los fronteros... Se titula... Compostelada. Gracias. ¡Gracias! 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 Que allá en el templo, que a nuestro santo, la niña llora ante su patrón, porque la capa del culo que adora no lleva la pista que ella le bordó. Porque la capa del culo que adora no lleva la pista que ella le bordó. Con natura, te deselenata, con enamores, con porcelana, que cada cinta que adorna mi capa guarda el trocito de corazón. ¡Ay, ay, 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 ay! No te enamores con porcelana y deja la cuna pasar por su trai, la, ay, 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 ay. Hoy va la cuna de cala, contando y cantando en la marcha de la luz. Suenan campanas de gloria que dejan despierta la universidad Que haya en el centro, que la gozo santo, que el estudiante hoy se va a casar La galleguina, felosa y melosa, que oyendo esta copla ya no llorará La galleguina, felosa y melosa, que oyendo esta copla ya no llorará Cuando la cuna te dé serenaza, no te enamores con tu estelana De cada cinta que adorna mi capa, guarda un trocito de corazón La lalala, no te enamores con tu estelana Y deja la cuna pasar con tu try , la lalala Por tu traía, lai, lai, lai